¿Qué tal mi gente? Así ya van los yepazotes. Yepazotes. Para un buen caldo de pescado. Acima la mata de chilacayote. Así van mis milpas. Los experimentos. Aquí hay más planta de chilacayote. Esto es un planta de chiles. Chile picoso. Costeño de Oaxaca. Son todos estos. Todos estos. Aquí están los chiles serranos. Los chiles serranos sembramos muy poco. Porque casi no se venden. Chile de agua. Supuestamente dicen que es muy sabrosa. Pero no la conozco. Este año la vamos a sembrar. Es el todo. El filo que está allá. Aquí hay más chilacayote. Sandía mexicano. Todos esos son chiles picosos. 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 Ahí está. Son todos estos. Aquí hay tomate. Planta de. Tomate roma. Estos. Estos son otros productos que vamos a sembrar. Todos estos. Ahí hay más. Estos son los tomatillos milperos. Tomatillos milperos. Estas plantas son. Hay gente que le gusta comer mucho. Estos son quelite y herbamora. Es el primer año que hacemos esto. Qué resultado va a dar. Y otro producto es así. Vamos a ir avanzando poco a poco. Mi gente. Saludos. Hasta luego. Nos vemos. Vamos a ir avanzando poco a 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 poco. Gracias.